Probando productos que encontré en Walmart parte 3 La tercera cosa que compré fue este bolígrafo Energel Stick de Pentel La verdad es que las compré porque esta marca tiene fama de tener muy buenos bolígrafos Abrirla me costó demasiado, usé este cúter porque según iba a ser más fácil pero... Después de un par de intentos al fin pude abrirla Nunca le di importancia a los bolígrafos que usaba así que compraba estos económicos de gel hasta que me comenzaron a fallar Les pasé marcatextos por encima para que vean que se corría un poco Ahora escribí con la Pentel y enseguida le pasé el marcatextos por encima Pero la verdad es que me llevé una gran decepción pues se corrió incluso más que la primera Lo intenté de nuevo ahora dejando que primero secara más la tinta pero el resultado fue igual En la caja decía que habían hecho una prueba pasando 5 veces